bueno amigos aquí tenemos el unboxing de esta consola de playstation 4 que ustedes están viendo ahí pero vamos a proceder a abrir este playstation 4 vamos a ver por acá viene muy diferente a lo que fue todas las versiones de playstation anteriores siempre se haría por acá ahora como vemos en algún tipo de opción esta es la consola de playstation 4 vamos a ver que tiene por acá bueno el mando dualshock 4 vamos a verlo ustedes lo pueden ver desde ahí este es el mando dualshock 4 ustedes lo pueden ver aquí lógicamente pues tiene la parte de lo que es este arno también la luz led que venía delante la parte del cargador y pues el control bueno ahora vamos a ver acá que más trae esta consola bueno aquí traen un manual una guía de usuario rápida saben que más hay por acá vienen los un headset pequeño que es para el control el cable de electricidad por acá vemos este es el cable de corriente para cargar el control del dualshock 4 también vemos ahora que ya ahora viene con cable normal ahora ya el playstation 4 viene con alta definición hdmi de cable hdmi y la consola para que ustedes puedan ver la consola esta es la consola del playstation 4 vamos a ver los plásticos para que ustedes puedan ver la consola ve la consola del検 lleven juntas ya está es para que la puedan ver esta withdrawal tiene como los puertos tiene el puerto hdmi trae un usb trae de rued y trae uno de ópticos de audio y el cable de corriente y acá al frente trae lo que son los dos puertos USB y acá donde se inserta el juego de Playstation 4 bueno este es el unboxing de esta consola de Playstation 4 que ustedes la pueden ver ahí, voy a acercarla un poco para que ustedes la puedan ver más de cerca para que la puedan ver más de cerca ahí se notan bien los puertos de esta consola Playstation 4 ahí pueden ver los dos puertos y donde entra el juego acá en la parte de acá este es el diseño para que lo puedan ver de lado el diseño la parte de atrás, la parte de adelante por abajo y también acá les vamos a enseñar lo que es el control para que lo puedan ver de cerca el DualShock 4 bueno amigos este fue el unboxing de esta consola de Playstation 4 espero lo hayan disfrutado y pueden dejarnos sus comentarios acá en el programa recuerden la dirección es VJ Coqui para que ustedes puedan ver más de todo lo que es el mundo de los videojuegos seguimos con más los fiebres de los videojuegos ya tienen su lugar videojuegos Coqui juegos originales de Playstation desde 10 mil colones compramos cambiamos y vendemos tus videojuegos nadie igual a nuestros precios en consolas y accesorios encuéntranos en Facebook VJ Coqui CR haz tu fan y fabulosos premios sorpresa te esperan contéctanos 22 58 67 41 visitaos en San José Centro y el sur del diario extra a la abuela Mori Internacional a videojuegos Coqui lo mejor en videojuegos ¡Gracias!